no 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 señores estamos de vuelta aquí en su programa what the 40 claro que si y bienvenidos al tu sabias bienvenidos al tu sabias un espacio donde compartimos consejos datos o cosas sobre cualquier tema oh vaya pero porque estas hablando asi como en el dia de hoy baby en el dia de hoy venimos a hablarles sobre los secretos mejores guardados del panda no del mundo señores los secretos mejor guardados del mundo se lo vamos a decir aquí en what the 40 claro que si porque siempre estamos en el tope de las informaciones iniciamos con la receta de la coca cola es que no sabes que pasa hace años apareció una supuesta foto que revelaba la receta pero la realidad es que solo dos de los mas altos ejecutivos de la empresa conocen la formula exacta y por ello se dice nunca viajan juntos ni se hospedan en el mismo lugar por si algo llega a pasar ay pero muy serio oye lo que tienen que dejar eso como escrito con una boba y dejarle una cosa si me imagino que lo van pasando de generacion en generacion osea me estoy muriendo esto tu le echas la coca cola se le echa agua carbonatada una sopita ajimorron bien picadito lo cuela todo lo tira al pis el premio Oscar dos empleados de la academia se encargan de tabular todos los datos a mano para obtener a los ganadores así no hay posibilidad de ser hackeados los resultados se terminan 48 horas antes de la entrega de los premios y los sobres con los nombres de los ganadores se encuentran bajo custodia de la policia ay pero que show aqui 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 es asi el soberano asi mismo es cuando son los soberanos la una brigada mira yo lo he visto el jefe de la policia y todo los suatos el truco del mago verglas este truco fue creado por david verglas quien durante muchos años maravilló a todos adivinando la carta que alguien escogía con el numero que estaba pensando que como ves en el video en cual video algunos han replicado algunos han replicado pero verglas es el unico que puede hacerlo sin tocar las cartas y pidiendo a dos personas que nombren una carta y un numero y encuentra la carta que le dijeron han manifestado que en algun momento le revelara su secreto a un buen aprendiz hay mucha gente que hace mucho esos videos asi señora la verdad que la magia es increible a mi me encantan los shows de magia ese show de magia dominicanos catalan que yo lo vi en vivo si ay si verdad el de la final eso fue increible yo me acuerdo cuando ese tiger se volteo y era el otro y el otro aparecio sentado ahi es increible mira es una locura a mi me encantan los shows de magia un siente como idiota un siente como idiota señores si sabes que otra cosita tambien que tienes que saber de los mejores secretos guardados del mundo el aceite WD40 WD40 este famoso liquido multibusos esta al alcance de todo el mundo pero no su formula escuchame bien de hecho permanece en la bóveda de un banco para y para obtener el producto final se hace la mezcla en tres paises diferentes ellos van a armar al banco y hacen un chin de la mezcla y lo dejan ahi y siguen jajaja la receta del pollo de KFC al inicio por supuesto que era el coronel Sanders el encargado de sazonar su pollo frito a la chica de verdad le gusta el pollo frito a la chica de verdad le gusta el pollo frito a la chica de verdad polla 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 pues eran pocas sucursales en los años 30 pero tras su enorme éxito tuvo que pasar la receta a dos altos ejecutivos quienes han ido transmitiendo la receta a otras dos personas como se hace en coca cola la receta de KFC no a mi no me gusta para nada a mi me encanta a mi me manda directamente al santuario a mi no me importa a mi me gusta a mi me encanta y la ensalada ah y la ensaladita te gusta a ti y el puré no los pancitos pero mínimo no van a llegar a esa comida hoy señores ya está aquí si el del mercadeo está viendo tu sabes el del mercadeo está pues manifiestese ay señores pero uno no puede estar señores hasta aquí el tu sabia del día de hoy el de hoy lo que viene por ahí lo que viene por ahí no lo viene de que lo viene de Baraj lo que viene por ahí por ahí venimos con nuestra award así que y lo viene también se hace el Babayash el Babayash el Babayash el Babayash 103.3 Santo Domingo ¿por qué? te voy a decir por qué porque me siento como 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 traicionando si yo también pero eso es porque tú y yo tenemos el lenguaje a mí no me gustaría que yo te regale algo que tú lo cambies exactamente la única vez que yo he podido cambiar algo cambiarlo porque no me sirve no me sirve igual que yo no me sirve Gracias.